Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Lo mismo que un árbol, que en tiempo de otoño Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Pero hay quienes luchan toda la vida Esas cosas simples, esos son los imprescindibles Quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida